1. Mejor tener la boca sucia que el corazón roto. Aunque esta frase parezca muy profunda y metafórica, estamos hablando de una forma muy literal, pues la siguiente historia te ayudará a entenderla. Los chinos siempre están por delante en temas tecnológicos, pero parece que también en anécdotas originales, resulta que un joven chino de 29 años de apellido Zhuacudio a un centro médico para ser atendido tras presentar varios extraños síntomas que algunos especialistas diagnosticaron como una posible neumonía con sospecha de leucemia y sepsis. Sin duda alguna, le fue mucho mejor porque lo que tenía Zhuacudio era nada más y nada menos que un palillo de dientes incrustado en el corazón. ¿Cómo diantre sucedió? Es la pregunta que cualquiera que lea esto se hará. En una entrevista con Daily Mail, el joven explicó que tenía la mala costumbre de separar el palillo de dientes que usaba, metiéndolo a su vaso para diferenciarlo de los demás en fiestas o bares. La conclusión médica fue que Zhuacudio se había tragado accidentalmente este objeto de 6 centímetros y que al perforar el pulmón, se alojó en el corazón. Este joven gastó unos 60 miles de dólares aproximadamente en miles de tratamientos que le recetaron después de sufrir un dolor agudo en el vientre y presentar fiebre, sin embargo, ninguno le ayudaba y su estado de salud parecía empeorar. Cuando los cirujanos de un hospital de Nanning, al sur de China, le abrieron el tórax, descubrieron la verdadera causa del problema. Vaya historia, muy parecida a la de un chico que alojaba una cucaracha en su esófago por una apuesta y lo olvidó hasta que el malestar lo llevó al hospital. ¿Crees? ¿Que este tipo de historias le sucede a gente descuidada? ¿Te podría pasar a ti? Con información de Daily Mail. Actualidad RT y la neta noticias. Fotografía especial. Fotografía del texto. Daily Mail. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!